Ah, su reino es cierto es, su reino es cierto es, Él se reina en el cielo, su planeta real. Él se reina en el cielo, Él se reina en los cielos, seré para Él siempre, pues mi vida lo veo. Él se reina en el cielo, Él se reina en los cielos, mi vida rindo su pie, yo le perdé sobre mi corazón. Él se reina, Él se reina, Él se reina en mi vida, Él se reina, Él se reina con la umbilidad, Él se reina, Él se reina, Él se reina en mi vida, Él se reina, Él se reina con la umbilidad. Su rojo ser no es, su rey tan no es, es el ser rey que viene y su pueblo que va. ¡Vamos! Ellos seré, Ellos seré, Ellos seré de mi pena. Ellos seré, Ellos seré, mi oportunidad. Ellos seré, Ellos seré, Ellos seré de mi pena. Ellos se reen, se reen de la autoridad Todo el cielo es, su verdad no es Ellos se reen que vende a su pueblo que va Todo el cielo es, su verdad no es Ellos se reen, se reen que vende a su pueblo que va Y es la que se entiende en tu casa, todo tu lugar Y es la que se entiende en tu casa, todo tu lugar Y es la que se entiende en tu casa, todo tu lugar Salvanos, restauranos, avívanos Salvanos, restauranos, avívanos Salvanos, restauranos, avívanos Y es la que se entiende en tu casa, todo tu lugar Y es la que se entiende en tu casa, todo tu lugar Y es la que se entiende en tu casa, todo tu lugar Espíritu Santo, revela a Cristo Quiero más de ti Señor Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda Si quiero más Yo te adoro, porque tú eres 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 Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, 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 Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Amén, amén Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi vergüenza No se te daré Vuelvo sobre Dios Cambiaré mi dolor Y mi enfermedad Los entregaré Por el paso de Dios Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Amén Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, 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 Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Amén Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi vergüenza No se te daré No se te daré No se te daré Tú el gosto de Dios Cantaré mi tristeza, cantaré mi vergüenza Nos entregaré con el gozo de Dios Cantaré mi dolor y mi enfermedad Nos entregaré con el gozo de Dios Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, Señor, amén Señor, sí, sí, señor. Sí, Señor, sí, sí, señor. Sí, Señor, sí, sí, señor. Amén. Se le da a Cristo cerebral. Se le da a Cristo cerebral. Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Vives, Cristo vive Y por siempre vivirá Vives, Cristo vive Y vamos a celebrar Y vamos a celebrar Y vamos a celebrar Que el Señor resucitó Resucitó, resucitó Y por siempre vivirá Resucitó, resucitó Y vamos a celebrar Y vamos a celebrar Y vamos a celebrar Que el Señor resucitó 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 Y Dios se ha exaltado Tu ser de mí o sea mi espacito Y Dios se ha exaltado Tu ser de mí o sea mi espacito El Señor resucitó El Señor resucitó El Señor resucitó Oh, a las naciones Creo que el rino de las minuendas Se está cayendo Subiré a la montaña Gritaré a las naciones Que el rino de las minuendas Están cayendo 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 Y se cayó, y se cayó, y se cayó, y se cayó Mi Dios es un mundo y su misericordia es para siempre Mi Dios es un mundo y su misericordia es para siempre Mi Dios es un mundo y su misericordia es para siempre Mi Dios es un mundo y su misericordia es para siempre Eres bueno, eres bueno, eres bueno Eres bueno, eres bueno, eres bueno Él es bueno, eres bueno Bueno es, bueno es, bueno es 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 Mi Dios es un mundo y su misericordia es para siempre Mi Dios es un mundo y su misericordia es para siempre Mi Dios es un mundo y su misericordia es para siempre El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo